Muy buenos días, señor presidente, con los saludos del procurador Ricardo Sheffield a todas y todos los presentes, con su permiso. El quién es quién en los precios de las gasolinas con corte al 18 de diciembre. Los precios promedio diarios durante la semana pasada fueron de 21 pesos con 88 centavos para la gasolina regular, 24 pesos con 4 centavos en la premium y 23 pesos con 60 centavos en el diésel. Con corte al 22 de diciembre, el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 66 dólares con 62 centavos por barril y por lo tanto el incentivo fiscal para la regular será de 28.7 por ciento, no hay para la premium y del 77.5 por ciento para el diésel. Durante la semana pasada, ¿cuáles fueron las marcas con los precios más altos? Tenemos Redco, Chevron y Acron. Vemos que Oxo Gas y Arco han disminuido sensiblemente y aquellas que se han mantenido como aliadas de las y los consumidores nuevamente son Rendichicas, G500 y Total. Ahora, de manera particular, en las ocho regiones, tenemos que para la regular nos encontramos con Full Gas en Escárcega, Campeche, con un precio de 23 pesos con 79 centavos y un indicador de ganancia bastante considerable de 2 pesos con 71 centavos por litro. En contraste, también en el caso de la gasolina regular, tenemos a la franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur, quien ofreció el litro a 21 pesos con 8 centavos y con un margen de ganancia de tan solo 15 centavos. En lo referente a la gasolina de alto octanaje, la Premium, tenemos a Shell en Atizapán de Zaragoza, aquí en el Estado de México, quienes dieron el litro de este combustible a 26 pesos con 83 centavos y con un margen de ganancia que llama la atención, 3 pesos con 71 centavos. Tenemos también, en cuanto a la Premium, a franquicia Pemex en La Unión de Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, con un precio por litro de 22 pesos con 33 centavos y un margen de ganancia de únicamente 16 centavos. Pasamos ahora a un combustible muy importante, sobre todo en el autotransporte de carga en nuestro país, el cual es el diésel. Y en este caso nos encontramos con franquicia BP, quienes ofrecieron a 24 pesos con 49 centavos el litro de este refinado con un indicador de ganancia de 2 pesos con 97 centavos, esto en Paraíso, Tabasco. Por el contrario, interesante la oferta de este producto por parte de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 22 pesos con 53 centavos y un margen de ganancia de tan solo 16 centavos. Pasamos ahora al tema de las verificaciones en el periodo del 16 al 22 de diciembre, y en el cual es importante recordar, como lo hace todos los lunes el procurador Ricardo Sheffield, utilizar la app litro por litro para poder realizar denuncias, la misma que está disponible para su descarga en los sistemas iOS y Android. Bien, en este periodo se atendieron 530 denuncias y se realizaron 277 verificaciones o visitas de constatación. No hubo estación alguna que se negara a ser verificada en esta ocasión, si es que se encontraron irregularidades, como en tres de ellas, en las que no se daban litros de al litro. Y por el contrario, 113 gasolineras no presentaron situaciones fuera de la norma. Ahora, sin contar el margen de ganancia y solamente a partir de la aplicación litro por litro, las gasolineras más baratas en el caso de la gasolina regular se encuentra en Francisco y Madero, Coahuila. Es una gasolinera de la franquicia Móvil, que al igual que en Celaya, Guanajuato, también de Móvil, ambas dieron un precio por litro de 19 pesos con 99 centavos. Entre las más caras de la gasolina regular se encuentra la franquicia Apex, en Zaguayo, Michoacán, quienes ofrecieron el litro a 23 pesos con 79 centavos, y Gulf, que con 23 pesos con 79 centavos también lo proporcionaron en Escárcega, Campeche. Para la gasolina Premium, las más baratas fueron en Coatzacoalcos, Veracruz, franquicia Pemex, con 21 pesos con 49 centavos, franquicia BP en Cholula, Puebla, con 21 pesos con 98 centavos, así como las más caras, también para Premium, que dieron 26 pesos con 75 centavos, franquicia Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit, en el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, 25 pesos con 99 centavos, franquicia Winstar, y para el caso del diésel, las más baratas fueron en Mineral de la Reforma Hidalgo, franquicia Shell, 22 pesos con 39 centavos, Móvil, 22 pesos con 48 centavos en la capital del estado de Puebla, y entre las más caras se encuentran también en Bahía de Banderas, franquicia Pemex, 26 pesos con 20 centavos, y Smart Gas en Culiacán, Sinaloa, a 25 pesos con 24 centavos. Además, se han seguido revisando y visitando los servicios sanitarios en las diversas estaciones, como se ha realizado desde hace ya poco más de tres años. Pasamos ahora al quiénes tienen los precios del gas LP, en donde con corte al 17 de diciembre de este año, vemos que en el caso de los precios internacionales convertidos a pesos, el kilogramo de gas LP estuvo a 21 pesos con 20 centavos, frente a 19 pesos con 19 centavos, que fue el precio promedio nacional por kilo. En el caso del gas estacionario, el referente internacional se ubicó en 11 pesos con 48 centavos por litro, frente a los 10 pesos con 36 centavos por litro con precio promedio a nivel nacional en las 222 regiones del país establecidas por la CRE. Ahora bien, encontramos varios casos por debajo del precio máximo en su respectiva región en los estados de México, Jalisco, Oaxaca, y sobre todo en el municipio de Puente Nacional, en Veracruz, en donde gas de Huatusco ofertó a 10 pesos con 8 centavos el litro de gas LP, 78 centavos por debajo del precio fijado en esta semana que nos precede. De igual manera, para el caso del gas LP en cilindros por kilo, encontramos casos como en Tlaxcala y Guanajuato, que son aliados del consumidor y nuevamente gas de Huatusco, se ubica por debajo del precio fijado con un precio de 18 pesos con 67 centavos por kilo. En este periodo comprendido del 17 al 23 de diciembre, se pudo registrar un comportamiento de los proveedores de gas LP, en el que vale la pena subrayar que de las 753 verificaciones realizadas en todos los casos, resultaron sin infracción y no fue necesaria la inmovilización de básculas, vehículos, instrumentos ni cilindros de gas. Es momento de pasar a los precios de la canasta básica de 24 productos, aquellos que más consumen las mexicanas y los mexicanos. Es de suma importancia no perder de vista cómo el comportamiento en los precios máximos y mínimos de esta canasta básica siguen manteniendo una sensible y constante tendencia a la baja, sobre todo frente a aquella marcada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor dentro del rubro de alimentos en esta última semana. Y ahora ya enfocados en los precios de esta canasta de manera particular en tiendas y supermercados, tenemos la región centro en donde H.I.B. León, en el estado de Guanajuato, se mantiene por arriba de la meta acordada con un precio por canasta de mil cuarenta y siete pesos con diez centavos, frente a su mesa San Ángel en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, con un precio de novecientos veinte pesos con setenta centavos. En la región centro tenemos una vez más a H.I.B. en San Luis Potosí, con un precio por canasta de mil cincuenta y siete pesos con sesenta y un centavos. Y en contraste vemos a Bodega Horrera Aguascalientes, que como grupo se han mantenido con precios bajos. Y así encontramos que en este establecimiento la canasta se ofertó en novecientos cincuenta y tres pesos con ochenta centavos. En la región norte se encuentra Calimax Río, en la ciudad de Tijuana, Baja California, con la canasta de veinticuatro productos en mil cincuenta y cuatro pesos con noventa centavos. Y curiosamente en esta misma ciudad, una vez más Soriana Super, sucursal Libertad, ofreciendo un precio bastante atractivo a tan solo novecientos veintinueve pesos por canasta. Finalmente, en la zona sur del país, la Central de Abastos de Mérida insiste en mantenerse como puntera en el que un consumidor habría de pagar mil sesenta y un pesos con setenta centavos frente a Chedraui Carmen, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde por novecientos cincuenta y siete pesos con diez centavos fue posible adquirir esta canasta básica. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Gracias.